La web Didacterium ofrece una serie de utilidades para aquellos que estudian el griego clásico. Para acceder a ellas no es necesario iniciar sesión ni registrarse. Solamente tendríamos que acceder a la pestaña de griego. Y aquí nos aparecen una serie de iconos. El Homero es un editor de texto con soporte léxico y ortográfico. El segundo un diccionario griego para consulta. El tercero para añadir vocabulario. Para esto sí deberíamos registrarnos. Y por último una morfología griega interactiva. Si pulsamos sobre esta pestaña podemos introducir el enunciado de una palabra. En este caso vamos a probar con un verbo. No hace falta pulsar los diacríticos. Nos busca las equivalencias. Y si escogemos un verbo, va a tardar un rato porque tiene que cargar muchas formas. Carga todas las formas posibles las que tiene registradas. En este caso son 488 formas. Bueno, aquí vemos que aparecen unas cestañas con las distintas posibilidades. Por ejemplo aquí está la voz activa del presente indicativo. Si cambiamos a voz media nos saldrían las formas correspondientes aquí abajo. Aparecen todas las posibilidades pero algunas no existen. Por ejemplo la pasiva está previsto más bien para el caso del latín. Igualmente pues podemos cambiar indicativo por subjuntivo. Del tiempo pues podemos cambiarlo al futuro. Bueno, aquí por ejemplo, claro, tengo que crear el subjuntivo porque no existe en este caso en griego. Si marcamos la casilla que tenemos aquí a la derecha nos va a distinguir las desinencias de la palabra, que esto es útil, sobre todo para los estudiantes. Si ponemos por ejemplo la forma de oristo, vemos cómo lo separa más o menos. Y existe también la posibilidad de buscar una palabra por su reducción en este llano. Por ejemplo, si buscamos la palabra, ponemos campo, nos va a aparecer la forma agros, un sustantivo. En este caso pues también nos marca la declinación del sustantivo. Algunas formas no están completas, por ejemplo, en este caso falta el dual. Hay algún tiempo que puede faltar. Pero generalmente nos aparecen casi todas las formas que tenemos, incluyendo adverbios, adjetivos, etc. Por ejemplo, aquí en el verbo acuo podemos escoger también en los modus las formas de participio. Veríamos cómo nos aparecen las distintas formas de participio. Además, aparte de esto, podemos también buscar palabras por sus características morfológicas. Por ejemplo, podemos buscar palabras de verbos contractos en AO. Entonces, en este caso, automáticamente aquí nos va a señalar la forma correspondiente, el verbo. Hay que tener cuidado porque lo hace automáticamente. Y si hacemos esta pestaña, pues nos cambiaría las posibilidades. Le damos al botón de buscar y entonces nos aparece una lista de verbos en AO. Si pulsamos sobre cada uno de ellos, pues igual que antes nos va a cargar todas las formas, o al menos las que tiene registradas, del mismo verbo. Está bastante completo. Los verbos sí que están las formas de dual en general en todos los tiempos. Gracias. 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 Gracias.